Vamos al siguiente enfrentamiento, les queremos recordar gracias a los patrocinadores, gracias a Multicable, que es el sponsor de la Smash House, que es hogar de donde está haciendo el Summit. Y aquí donde tenemos ese internet bello, rápido, veloz, bonito del stream. Si tiene quejas del stream nos avisan, probablemente no hayan, pero siempre nos dicen para darles lo mejor y lo más bonito. Y bueno, aquí estamos, les recordamos, estamos aquí en micrófono, yo soy CJ y estamos al lado de Ranger, el buen Vic, que se dejó de venir desde Tegu, se trajo a los chavos. Acá está TPG en casa, son tres creo, falta el otro. Y bueno, ahí está Silver X, está Big Fred, Echo Fire y pues nos venimos también con el poderosísimo robot 3050 de Spartans. Saludos a Spartans, no me respondieron, yo quería invitarlos aquí al micrófono, a los de Spartans y a los de Guinea, quería que vinieran a menos uno o dos de Guinea o de Sparta, que están acá charreando. Y Spartans no me respondió, pero Guinea sí me dijeron que no podían. Catástrofe. Catástrofe. Apenas estuvimos hablando y vimos que es una vida. Oíme. No es paja, ya le quitaron las primeras tocas adelante. Si querían entrar por votaciones y no sabían a lo que venían, Dante entró de último con 20 puntos, solo para recordar. Dante. Dante, entró con 20 puntos de último y DKM que quedó abajo de él, que no entró, entró por votaciones, quedó con 19. El problema de DKM es que pasó por una fase de cambio de personajes. DKM solo escucha, DKM está tan acostumbrado que escucha el nombre y reacciona. Verificio. Bueno. Mira la fotito de Dante con la camisa de WC ahí arriba. Uy. Vaya. A última hora. A última hora, pero muy bueno. Muy buena opción de parte de Fox Wolf. Ya lleva dos stocks de ventaja. Oíme, pero qué terrible. Qué terrible. Yo he visto este macho, pero yo he visto a Dante ganarle. O sea, sería sorpresa. ¿Podemos hacer votación que será un Virgo? No creo que Dante deje, fíjate. Estamos en Summit, no creo que deje. Sí, es como... Bueno, ahorita Dante está siendo un poquito más paciente. Uy, mal read, mal read, mal read. Ok. Muy buena de parte de Dante, no pegarse mucho el stage. De haberlo hecho hubiese muerto por un... No. No. No puede ser, será. Puede ser un Virgo. Virgo se aproximó un Virgo y se fue. Vive. 3 a 0 en el primer juego. No hubiera mucho votación, mira que no. Lojo. Virgo. Virgo. Qué terrible. Qué terrible. Y ahorita la comunidad un Virgo. No lo puedo creer, vos. No lo puedo creer. Pucho, sí fue catástrofe. Sí. O sea, no sé realmente cómo en la tabla, en la match-up, en la tabla de los match-ups, no sé si está tan malo también o casi neutro para Cap y Palu. No sé si ojalá. Pues, quien tiene más rango... Ok, mira, le acabo de pedir, le acabo de pedir a producción el ranking. Está viendo me sale la imagen de Dante. Pero, mira, ve, 2 a 0 en el presencial de Twilight y también en el Smash Go. Están empatados, básicamente. Oh, o sea, que aquí definimos. ¿Y viste la elección de Dante en este juego? Increíble. O sea, ya no va de cuerpo a cuerpo, sino que ya estamos yendo con un Sans, un McGoners. ¿Qué? Puede hacer una tremenda diferencia. Sí. Claro. Realmente no sé cómo sería este match-up, ¿me entiendes? Yo sé que Palutena tiene movilidad, pero no es igual de rápido cuando se mueve como Game & Watch. Oh, no, claro. Igual, creo que es un más o menos casi 50-50 por el hecho de que tiene ventaja, pero el McGoners, el no saber cómo se mueve, tiene esa mayor ventaja todavía. Muy buen forward smash. O sea, otra cosa que también influye, que molesta también el McGoners, en especial la configuración con la que tiene Dante, es el forward smash siento que dura 3 días. O sea, es un active hitbox que es larguísimo. Constante, constante. Tante el constante, dijiste. La fotito del gran Yuka. No solamente el forward smash, sino que también el up-air, es otro que dura, siento que dura una infinidad. Sí. Y creo que son cosas que tuvieron que haber arreglado en los tiempos cuando ya habían patches. Patches, pero bueno. Muy buena selección de parte de Fastball haciendo el up-smash. Patches, que dura otro ataque que es larguísimo. Dura bastante tiempo. Que le cubrió el salto del edge. Y en otro lado, pues también vemos de que esta vez ya tiene ventaja Dante. Sí, ahorita ya está llevando una mejor ventaja con 89% para Lutena. Este macho puede ser loco, honestamente. Y ahí se nota la diferencia también. Uy, ese up-B, qué mal. Que yo sé, hasta donde tengo entendido, creo que Dante, ese up-B no tiene hitbox. No, no tiene hitbox. Solamente llegada, igual que los pits. Bueno, aquí se va viendo que, bueno, ya están todos completamente iguales. Casi el mismo porcentaje. Ambos están en el porcentaje de morir de un buen smash attack. Tanto como Mee Gunner como Palutena. Bueno, y ahora que Dante se le queda acercar. Se le queda acercar y no puede hacerlo. Muy buen spot dodge. Le quita el stock. Mira, última stock. Y esta puede ser. Ya no hay virgen ni por cerca. Nuevamente volvemos ahí. ¿Quién gana? Se reza el... Oh, ok. Predictions. Mira, esta predicción no te la sabes. Yo, honestamente, no me siento confiado de tratar de adivinar porque, o sea, Falsworld está jugando bien. No, claro. Pero Dante se ha logrado mantener en una mejor posición. Yo digo Game 3. Puro el S-Trap. Puro el S-Trap. Puro el S-Trap, 60%. Si mantienen esa distancia, sin dejarlo entrar tanto, pues podría ser bien. Uy, buen roll. Se tardó un poquito con ese side-B. Se tardó su poquito. Le iba a conectar. Bueno, no fue la mejor opción de parte de Falsworld. Más roto. Que querer hacer ese down smash. Creo que Dante tendría que estar espameando. Oh, pero será... No, hay DI. Hay DI. Hay DI. Excelente DI. No lo dejo en la casa. Devuelve a monitor, pero no al DI. Volvemos nuevamente al neutral. Ambos jugadores tratando de ver quién tiene el primer opening. Nice. Se están correteando bastante bien por todo el stage. ¿El Dica Necher? Sí, aquí. O sea, aquí quien baje la guarda lo más mínimo. Easy. GG. Se va. Oh, el reflejo. DI, 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 DI. ¿Está bien, ¿puedes, Dante? Bueno, muy buena parte de Dante. La tercera fue la vencida. Tercera la vencida. La garra, sí. Eso fue Optil, ¿verdad? Un Optil. Gracias. Bueno, pero mira, Dante, Dante tuvo problemas contra Falso, el favorito. Falso, ya quería ver los autífonos. Ey, ey, ey. Agárrenlo. Bueno, me traen a Chrome. Ya está listo Chrome para cambiar de... Le gustaron mucho los headsets. Sí, sí, sí. Va, Chrome. Bueno, tuvimos a Vic aquí. Ahí después, más adelante, no te preocupes. Vic, venimos a hacer un placerazo para mí. Gracias, gracias. Bueno, señores, le damos el regreso al Chrome. Parece que... Ya viene bien comido, estómago contento. Buena, buena. Sí, claro, claro. Parece que Dante ha tenido problemas ahorita con peleas. No, sí, le ha costado. Sufrió un nerf. Ahorita sí le fue complicado, Dante. Ah, fals, vamos a hablar. Mira, si te soy honesto, yo lo he visto jugar a él. En múltiples ocasiones. Y él tiene bastante potencial. No sé si es que posiblemente está chockeando, pero... Tenemos aquí a la vera. Ajá. Es que Ringer habla ya. Habla aquí bajito. Tiene la... La tiene la mascarilla. Y yo no sé si está hablando. Ajá, sí, yo sé. Muy quietito, ha hablado. Sí, bueno. Vaya, fals. Dígame. ¿Contra Capi o contra Meegoner? ¿Qué te sentís más cómodo? Porque solo es el counter, digo yo. Yo siento que el macho contra Capi, para lo que usted no es lo comentario, para lo que usted no es a Capi. Entonces, y no estoy acostumbrado a jugar contra Meegoner tampoco, pero como él es el único que lo usa. No hay ahí a Meegoner, Senseiba. No, y él es el único que lo usa, pero ya lo ha enfrentado, ya ha enfrentado contra él. Entonces, tengo un poco más o menos de experiencia, pues. Ajá, sí, ahí, ahí. Ajá, ahí ya escucha. Sí, sí, sí. Bueno, mira, contra Meegoner ya tengo un poco más de experiencia. Capitán también, porque allá en Senseiba sí lo juegan. Lo que pasa es que siento que el macho contra Capi favorece mucho más a Palutene que contra el de Meegoner. Ambos lo ganan, pero es mejor contra Capi. Vos que usas a ambos personajes, porque te he visto usar, Troma ha usado a Capi también a la Palutene. Igual que Palutene tiene un poquito más de prioridad contra Capi, ¿no? Sí, bastante. Sí, lo tiene, porque como Capi es un personaje que no tiene, la verdad, solo el offbeat, es casi safe, autochill. Entonces, si él trata de pelearme en mis ataques, yo solo le hago a Nair y como el personaje es grande y pesado, se lo come todo. Básicamente cualquier interacción con Nair la pierde Capi, creo yo. Lo que yo vi es que Dante se puso más vivo con el Meegoner, pero el problema ahí fue que simplemente en un less sharp le quitaste 80%. Ajá, es que la verdad siento que se precipitó porque estaba spameando el mismo movimiento y ya después se hizo leíble lo que ellos eran los próximos. Sí, era bastante, lo podías, ¿cómo decirlo? ¿Lo leías bastante bien, pues? Sí, bueno, ¿no? Pero bueno, me llegan felicidades ahí con tu gana. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Berri. Estamos pendientes. Estamos, estamos. Vamos.